Con más recuerdos en este día tan especial. Y estas cinco mujeres, una imagen tal vez poco vista, ¿no? De lo que dejó Malvinas en nuestros recuerdos. Las mujeres de Malvinas. Estamos con dos de ellas, con Alicia Reynoso y con Estela Morales. Están con nosotros en este día tan especial. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Qué participación tuvieron? Buenas tardes, gracias por invitarnos, por darnos voz en este momento tan especial. El 2 de abril es de reflexión. Nosotras estuvimos, somos 14 enfermeras de la Fuerza Aérea con grado militar. Estuvimos en Comodoro Rivadavia. Partimos desde el Hospital Aeronáutico Central en Pompeya, donde estábamos trabajando. Y partimos hacia Comodoro con el Hospital Reubicable, que es el hospital que compró Fuerza Aérea a Estados Unidos y que sería como un hospital de campaña. Ese hospital se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Y allí trabajamos desde los inicios hasta el final de la guerra y posteriormente con los traslados y evacuaciones aéreas. ¿Qué historias habrán pasado? Incluso antes de que viniéramos en cámara, hablaban de hasta un soldado inglés que atendieron en el lugar. Sí, sí, sí. Es un soldado que fue capturado por las tropas argentinas y tenía una luxación. Hubo que hacerlo un tratamiento que lo hizo el Capitán Baruso. Y luego estuvo con nosotros un tiempo, lo contuvimos a él también, porque él creía y tenía mucho miedo de lo que le podíamos hacer. Y casi muy pocos hablábamos el inglés, así que él se sentía en distinción al lado nuestro. Así que bueno, hasta que logramos que él nos tomara confianza. Creo que una de las chicas, en un día que había un partido de fútbol muy cerca, le pusimos en el yeso que tenía, un belpo, un yeso que se coloca, le pusimos una bandera argentina y él ahí entendió como que nosotros... Lo estaban haciendo parte. Lo estábamos haciendo parte. En ese momento no era un inglés, era un paciente más. Hasta que llegó el momento que lo tuvieron que evacuar hacia La Rioja, donde fue liberado, creo que vienen a buscar los ingleses, los uruguayos, y fue liberado en La Rioja. ¿Y cuál era el rol que tenían las mujeres en ese momento, dentro de lo que allí pasaba? ¿Qué lugar tenían ustedes? Dentro del hospital, el hospital tenía dos quirófanos, sala de terapia, radiología, sala de internación, comedor, cocina, porque se les preparaba comida a los internados. No estaban mucho tiempo tampoco, porque se trabajaba a cama caliente, o sea, inmediatamente los que quedaban y no estaban en tan malas condiciones, eran trasladados inmediatamente a otros hospitales de Buenos Aires o de otros de la zona. Nosotros, como enfermeras, estuvimos al principio, antes que llegaran los ingleses, preparando material que se trasladaba a las islas, y después, posteriormente, cuando empezó el ataque, recibíamos a los heridos en todo momento. De todas las fuerzas, porque ustedes pertenecen a la Fuerza Aérea, pero ustedes recibían los heridos. Sí, el hospital era un hospital de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los heridos iban a pasar por ahí para tener un mayor control. Y digo iban porque después no fue así. Pero de todos modos pasó gran cantidad de los heridos por allí. ¿En qué condición llegaban los soldados argentinos, que después se supo que estaban subalimentados, que pasaban otro tipo de situaciones como frío y tenían problemas en sus extremidades, etcétera? Además de las heridas de guerra que de pronto recibían. Claro. Llegaban, sí, en malas condiciones de alimentación. Y, por supuesto, llegaban con heridas, que no es el momento de contarlas, pero eran heridas de guerra. Nosotros tratábamos de cuidar, o sea, la función nuestra era curar las heridas, contenerlos, porque esa también es otra de las funciones de una enfermera, contener al herido, tratarlo de que no sufra tanto. Y además, sabíamos de dónde venían. Venían de un infierno, porque realmente el que no estuvo en una guerra no sabe lo que es el sufrimiento y el dolor que debe hacer estar en una guerra. Y estábamos para eso, para contenerlos y ayudarlos. ¿Y ustedes estaban preparadas para eso? Porque, digo, dentro de la Fuerza Aérea, de pronto, tampoco nosotros habíamos estado nunca en una guerra. Nosotros, Silvia, nosotros, yo que soy la primera promoción de mujeres militares, ingresamos en el año 1980. O sea, que teníamos dos años de incorporación en la Fuerza. Estudié en Santa Fe, y de ahí me incorporé a la Fuerza, y realmente, en sanidad o en enfermería, dos años no es mucha experiencia, por más que veníamos haciendo las prácticas. Yo soy instrumentadora quirúrgica, así que mi función era estar en el quirófano. Así que, bueno, no estábamos preparadas para tanto dolor. Sí estábamos preparadas como profesionales. Obvio, pero digo, ¿qué pasaba después? Lloraban horas, querían volver, desesperación. Tenían 20 y pico de años, eran muy chicas. 25 a 26 años. Alguna quiso volverse, y al contrario, si hoy lo tendríamos que hacer, lo haríamos exactamente de la misma manera. Pero sí, cuando se calmaba, había una tensa calma, que ya se iban todos los heridos, y estábamos a la espera del próximo avión. Nosotros no sabíamos los que era dormir y sacarnos la ropa. Dormíamos vestida, porque en cualquier momento sonaba la chicharra de que venían heridos, y teníamos que salir o salir a evacuarlos. Sí, cuando nos quedábamos solas, empezábamos a contenernos entre nosotros. Llorábamos también. Llorábamos. Invocarla a nuestra señora Loreto, que es la patrona de la Fuerza Aérea, que nos diera fuerza para seguir atendiendo y conteniendo a nuestros compañeros, a los que venían, a los que estaban, a nosotras, porque no existían las oficinas de género en esa época. Y la violencia estaba como naturalizada. Los gritos. Muy importante lo que estás diciendo. No, no tanto tiempo después. Por eso, yo valoro el trato que nos hicieron nuestros compañeros, los compañeros del hospital, porque nos contuvieron también en todo momento, y nosotros a ellos. Estábamos viviendo una situación terrible. La mujer vivió la guerra desde otra óptica, desde otra mirada de mujer. Vivimos y estuvimos observando la miseria de la guerra y la miseria del ser humano en la guerra. Hace algunos años, no recuerdo dónde, pero salió un informe justamente sobre esto, sobre los maltratos, abusos y las situaciones que pasaron las mujeres que estuvieron allí también acompañando a los soldados. Nosotros abusos no tuvimos. Nosotros éramos profesionales. Estábamos allí por decisión propia y de la superioridad, porque obviamente éramos militares. Tenía que estar ahí. No teníamos opción de decir, no, no quiero ir. Pero quiero recalcar que las mujeres de la Fuerza Aérea estuvimos contenidas por la fuerza y cuidadas por la fuerza. Que después vino el olvido de los hombres que componen la fuerza después, eso es otro cantar. Pero en su momento nos cuidaron y mucho. ¿Y cómo fue ese después? Estoy viendo ahí el libro que tienen, ¿no? Crónicas de un olvido. Mucho hablamos del olvido a los veteranos, ¿no? Pero ustedes también se sienten igual. Igual. Había que esconder lo que había pasado. Claro, porque nosotras no podíamos hablar en el momento en que estábamos y que llegaban los corresponsales de guerra de todos los países y empezaron las primeras fotos, las primeras tapas de revistas. Nosotros no podíamos hablar de ninguna manera de lo que estaba pasando y qué función cumplíamos. Posteriormente, terminada la guerra, cada una volvió a su trabajo. No se hablaba de la guerra. Eso fue... Tremendo. Tremendo. Nadie hablaba de la guerra. A escondidas, las enfermeras del hospital aeronáutico decían, las vimos en las fotos de las revistas. Pero como algo callado. Callado. Claro, prohibido. Era prohibido. Y después, prácticamente el silencio. Yo no me reencontré más con mis compañeras, que fueron las cinco, ese grupo que está ahí, las cinco primeras. Y nos reencontramos posteriormente, en el 2013, mi amiga Alicia, que es la que me llamó por teléfono, y ahí comenzamos con esta tarea, más que nada, de contar nuestra verdad. De estañar todo eso, ¿no? Sí, de contar nuestra historia. Ahora, dijiste, primero fueron cinco, después eran catorce. Sí. Y esto tenía que ver con que cada vez era más necesaria la presencia de ustedes. ¿Estaban superadas por la situación, la cantidad de heridos? Nos superó la situación porque también no sabíamos cuánto tiempo más iba a durar. Claro. ¿Sí? Claro. Nosotros hasta un día antes íbamos todos ganando después. Y ustedes eso, ¿qué información tenían? Porque ustedes recibían, por un lado, la información, digamos, de los que venían de la guerra. Y por otro lado, claro, digamos, de los hechos concretos. Y por otro lado, la historia que nos vendían. Tomamos conciencia después del primero de mayo, a las 4.40, cuando empiezan a caer los verdaderos heridos de guerra, cuando ellos nos contaban. Y nos contaban la realidad. Nos contaban, como dijo Estela, que no comían, que no estaban protegidos, que no estaban cuidados, que quizás... Pero nosotros le decíamos, pero pasaban la comida, porque nosotros al cargar los aviones, con las cosas de sanidad, veíamos la comida. ¿Por qué no llegaba? Y yo, con el tiempo, digo que sí, que llegaban. Y lo que pasa es que llegaban a un determinado lugar, y el que se encargaba de repartir hacia todos, es como que no la repartió. Yo tengo muy presente una foto de dos ingleses entrando a una habitación de 4x4. Repleta de comillas. Repleta de comillas. No sé si se acuerdan, bueno, vos sos muy jovencita. No me acuerdo de esa foto. De la Cornevet, que era una marca que ya no se usa, que era una carne envasada que se hacía en Entre Ríos, llenos de latas. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no repartían? ¿Qué quedaban en los superiores? ¿Se lo comían en los superiores? No, yo pienso que no los repartían, porque no se animaban a salir de sus escondites. Claro. Para no correr riesgos. Para no correr riesgos. Sí, teníamos, claro, tuvimos antes un veterano que nos decía que nada de eso les llegaba. No, y aparte los soldados nos decían, señora, o chicas, porque éramos chicas, chicas, dice, tenemos hambre, queremos comer, por favor. ¿Y se tiene una anécdota de unas evacuaciones que hizo con soldados? Sí, una de las evacuaciones aéreas, viajábamos en un avión sin asientos, tenían camillas, los soldados que trasladábamos estaban en malas condiciones de alimentación, pero no estaban heridos, era un traslado de una base, o sea, desde ahí está en esa foto exactamente, que casualmente ven una botella, no es que estábamos tomando gaseosa, sino que fabricamos un papagayo, que es el papagayo que se usa para los hombres, ¿no? Para orinar. Claro, claro, le hicimos un agujero, le cubrimos el agujero con tela adhesiva, y eso es lo que utilizábamos. Y teníamos solo té para darles, para ofrecerles. Y en uno de los vuelos, un soldado me pidió comida, y le dije, no, no tengo, solo tengo té, nada más. Y entonces me dijo, no, bueno, entonces sacá de mi pantalón, del bolsillo de mi pantalón, que ahí tengo comida. ¿Y qué tenía? Un pedazo de pan duro. ¡Oh, qué fuerte! Terrible. Lo último, de mi parte, ¿ustedes tienen un reconocimiento especial, una pensión especial, una como... No, no, no. ...por la tarea desempeñada ahí? Nosotros estamos reconocidas por el Congreso de la Nación, con medalla, diploma y todo, pero bueno, quedamos fuera del recercimiento económico. Yo quiero dejar bien en claro que las enfermeras, si bien es cierto, nos corresponde por ley, estamos más allá del recercimiento económico. Nosotros tenemos y pedimos recercimiento, es una deuda moral hacia la mujer. Tantos años se ha hablado de género, muchos años se habló de violencia de género, muchos años se habló de inclusión, y nosotros, el olvido es violencia, porque éramos unas NN entre nuestros pares, y casi nos borran de la historia, casi, no pudieron. Ojalá que, bueno, que poder empezar, aunque tarde, y que se sientan realmente reconocidas. Yo creo que Sembrar Malvinas es dejar una huella, hemos escrito este libro, que se llama Crónicas de un Olvido, y lo están trabajando varias escuelas, que es el mejor reconocimiento que tenemos nosotras, porque ahí está el semillero. Gracias por haber venido. De la iglesia, muchas gracias.